Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Muy buenos días amigos de las benditas redes sociales y un saludo a todas las personas que vean este video. Pues amigos el día de hoy nos encontramos a 27 de junio del 2023. Desde el día de ayer yo les había dicho que el método por el cual supuestamente la coalición va por México va a definir a su candidato presidencial es absolutamente igual al definido por Morena. Vamos a repasar en qué consiste su gran método. Fase 1 inscripción ante la Comisión Nacional Organizadora. Lo que ya hizo Morena. Reunir 150 mil firmas para conseguir su registro. Fase 2 gran foro de exposición por México que es un debate. Tres encuestas en tierra digital telefónica lo que también aplica Morena. Fase 3 consulta ciudadana. Dos encuestas con un valor de 50%. El candidato se va a dar a conocer el 3 de septiembre y pues todo esto implica una organización, un método muy parecido al de Morena. Ellos lo llaman un frente opositor y en el caso de Morena pues está buscando lo que sería el coordinador de los comités en defensa de la 4T. Todos tienen que hacer campaña aunque no les gusta utilizar esa palabra. Y al final de cuentas lo que criticaron durante todos estos días anteriores ellos lo van a realizar en los días posteriores. Fue a través del espacio de Eduardo Ruiz Gili quien confirma que efectivamente esto es una simulación así como ellos mencionaban y que a ellos se les aplique en este momento el refrán de que más rápido cae un hablador que un cojo. ¿Se acuerdan de este refrán que más pronto cae un hablador que un cojo? Es un viejo refrán que se refiere a cualquier persona que después de hablar mucho se contradice o acaba diciendo mentiras. Y precisamente esto es lo que le ha sucedido a panistas, priistas y periodistas que durante semanas criticaron, condenaron duramente la manera tramposa, hay que decirlo, pero legal, en que Morena y sus satélites autorizaron que seis personas busquen ser el coordinador o coordinadora de los comités de defensa de la cuarta transformación, dándole así la vuelta a la ley general de instituciones y procedimientos electorales que entre otras cosas estipula que durante los procesos electorales federales en que se renueven el titular del poder ejecutivo y las dos cámaras del Congreso de la Unión, las precampañas darán inicio en la tercera semana de noviembre del año previo al de la elección. No podrán durar más de 60 días. Esto prohíbe claramente y sanción actos anticipados de precampaña que se realicen antes del lunes 13 de noviembre de 2004. Entonces ahí tú te metes al internet y a las redes sociales de distinguidos panistas, priistas y periodistas, diciendo que son unos tramposos los de Morena, que no debería ser, y esto y aquello, y bla, 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 bla. ¿Y qué hicieron? Pues que hicieron lo mismo, lo mismito. Entonces decidieron no quedarse atrás de sus rivales políticos y decidieron el sábado pasado crear un sistema para elegir, no un coordinador, ellos van a elegir al responsable nacional para la construcción del frente amplio opositor. Entonces vamos a ver cómo se enfrentan antes de la tercera semana de noviembre un o una coordinadora contra un o una responsable. ¡Qué divertido, ¿no? Todos dándole la vuelta a la ley y burlándose nuestras narices. Pero hay que decirle, le dieron la vuelta, no la violaron. Lo están manejando como un asunto interno de su partido. Tú ahí traes los detalles de esto. Entonces deben reunir una cantidad de firmas, después van a hacer tres encuestas, después van a hacer un debate, después van a hacer... Primarias. Primarias, después van a hacer cinco debates regionales. Ahí tú nos lo explicas, ¿no? Y el 3 de septiembre, porque aquí se trata de ganarle a Morena y sus satélites. El 3 de septiembre, PRI, PAN y PRD nos van a decir quién es él o la responsable. Hoy en el Hotel Hilton de la Ciudad de México, ahí en el centro, enfrente de la Alameda, pues hicieron su gran evento donde ya oficializaron el asunto. Llegaron, ¿cómo podemos decirles? 14 no son corcholatas. No, en este caso no. Suspirantes, aspirantes... Hay que inventar un término, así como son las corcholatas de Morena. Hay que pensarle, hay que pensarle. A ver, ¿dónde está la creatividad de Alito Moreno y de Marco Conca? La experta en marketing es... ¿Cómo se llama el del PRD, Jesús Zambrano? ¿Dónde está la creatividad? Lo que se va a ver fue bueno, no son tapados, son corcholatas. ¿Qué sería esto? Bueno, tú eres la de Marcautén. Puedes buscar un hombre bonito, claro. Pero ya te hice los próximos 30 segundos. Son aspirantes a responsables. No, 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 no. No, no, qué aburrido eres. ¿Cómo que aspirantes a responsables, José Luis? Tenemos que buscar un sustituto de corcholatas, tapados, tapaderas, yo no sé qué, pero necesitamos algo. Bueno, y tengo que decir, entre estos aspirantes está tu hermano, José Luis. Sí, 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 ya lo vi. Ya lo vi ahí sentado en el anuncio. Bueno, es que además a cada uno de los que llegaron hoy al evento le dieron un numerito para ver dónde se sentaban. Entonces, tu hermano le tocó, creo que el número 13, 14, algo así. Y ahí aparece sentado a quién, junto a quién. Con Lili, ¿no? No recuerdo junto a quién le tocó, pero... Si no sabemos, no digamos. No, no, no. No, no, no. Ahí estaba la foto, pero bueno, son 14. Entonces, mi pregunta es, ¿puedo respetar y creerles a los que nos dicen que, a los que antes criticaban un proceso y lo condenaban y acabaron imitándolo? Yo entiendo la real política, pero ¿cómo puedes confiar en alguien que primero dice una cosa y luego hace otra? Vamos a partir de la base que el error de la oposición en su conjunto desde que López Obrador es presidente es eso. Es esa dinámica de estar criticando lo que ellos mismos hacían, hacen y seguirán haciendo. No hay autocrítica, no hay humildad en el discurso, entonces lo pintas tal cual. Bueno, los discursos hasta parece que se la estaban creyendo, no se los vieron. Sí. No sé si los viste, José Luis. Hablan como que... Sí se la están creyendo. Sí, bueno, y lo que estás tú diciendo no solo es cierto desde el punto de vista de la impresión que tenemos todos de que no se vale atacar violaciones de la ley y luego instrumentar un proceso. Y yo le veo dos cortes aquí finos. Uno es, en las declaraciones que escuché, la Alianza Va por México argumenta que sí son legales. Como tú dices, no todo es la legalidad sino el espíritu de la ley. Argumentan que el artículo 41 y 85 de la ley electoral, 41 de la Constitución y 85, les permite formar frentes políticos. Pero bueno, más habremos de analizar en los siguientes días. Pero hay un escenario que a mí me preocupa, que si el INE y el Tribunal Federal Electoral deciden que estos dos ejercicios, el de Juntos Hacemos Historia y el de Va por México, resultan ilegales, podríamos llegar a tener candidatos inhabilitados. Cierto. Y su situación de candidatos en febrero y entonces que queden ninguno de los que estamos platicando. Porque la ley es clara, no pueden ofrecer, no pueden hacer campaña. Y por eso Marcelo ya no ofrece nada. Sueñas. Resultó bien soñador, Marcelo el soñador. Yo sueño un país en donde hay una secretaría de la 4T y sueño que el secretario sea Andy López Beltrán. Vean qué padre mi sueño. Bueno, pero es que en este país el surrealismo es costumbrismo. Claro, claro. Yo mi columna del viernes fue una sonata y unos poemas haiku al surrealismo mexicano y a todo este proceso. Ahora habrá que ser a uno en honor de los del PAMPRI y PRD. ¿Tú te imaginas al INE y al instituto inhabilitando a los candidatos? Creo que no. ¿Por qué no? Legalmente eso tendría que ser. Que cumpla con la ley. Pero en la vida real, imagínate que dejan a Morena, a sus aliados y a Va por México sin candidatos. No, porque... Acaba de pasar en Guerrero. Como en Guerrero pasó, digo, si vio la ley... A ver, ¿cómo podemos tener candidatos a la presidencia que llegan a su candidatura violando la ley? Y después tienen la desfachatez de llegar a la presidencia, alguno de ellos, violando la ley. ¿Con qué cara nos van a pedir que nosotros, los ciudadanos, o hasta los que no son ciudadanos, pero viven en México, creamos o respetemos la ley? Si no dan el ejemplo, digo, y ha sido lo de siempre en este país, este doble discurso, cumplan la ley, bla, 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 denuncien cuando los asalten, bla, 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 usen nuestros hospitales públicos y nuestras escuelas públicas, nada más que estos potentados de todos los partidos, hijos en escuelas y universidades particulares, cuando se enferman, se van a hospitales particulares. Digo, este doble discurso es parte de lo que ha arruinado a nuestro país, la verdad. Dicen las malas lenguas que esta fue la expresión de Lili Tellez cuando escuchó que uno de los principales requisitos era haber terminado la preparatoria. Y como ella sabemos que no tiene ese título, porque ni siquiera estudió la prepa, era demasiado flojita, pues entonces vea nada más su expresión. De igual forma, otra de las que ha levantado la mano es Xochir Galvez, quien asegura que el presidente de la república mintió cuando dijo que ella se oponía a los programas sociales. ¿Pero esto es cierto? Yo nunca dije que había que quitarle los programas sociales a los adultos mayores. Algo que aprendí de mi abuelo es ganar tu comida trabajando. Y creo que lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que hacer es que estos apoyos sean temporales, darles habilidades, darles educación, certificación laboral, competencias laborales, generar fuentes de empleos para que la gente pueda salir adelante. Pues yo creo que es más que evidente el hecho de que han estado mintiendo. Y todo lo que critican, al final de cuentas, lo aplican. Y en este caso, Xochir Galvez, pues como, digamos, dio mucho que hablar, el hecho de que fue a plantarse a la conferencia matutina, pues ya cree que con eso le va a alcanzar para ganarle alguna de las corcholatas que, pues compita por la presidencia en 2024 por parte de Moreno. Pues amigos, esa es la información que yo tengo por el momento. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor, denle like a este video. Nos vemos en uno siguiente. Que tengan un excelente día. Saludos. Bye, bye.